¿Por qué las mascotas son el apoyo emocional a partir del año 2020? Bienvenidos a East Ranch Relax & Fun Tras la contingencia causada por el COVID durante el año 2020, fue necesario que las actividades habituales de las personas como lo son el estudio y el trabajo fueran realizadas desde casa y como consecuencia de ello se evidenció el aumento en algunas condiciones negativas dentro de la salud mental, tanto en hombres como en mujeres, debido a la ansiedad, estrés y depresión tras esta situación. Sin embargo, se ha demostrado que el apoyo emocional que brindan las mascotas en esta época logró disminuir notablemente estas cifras, manteniendo el bienestar de las personas que viven con un peludito. Por eso, como expertos en mascotas, a continuación te contaremos los 5 beneficios emocionales de tener la compañía de un perrito o un gatito a lo largo de tu vida y en especial durante esta temporada. Te hacen feliz Sin importar tu estatus social, tu forma de ser o tu físico, tu mascota siempre buscará demostrarte cuánto te ama. Debes saber que aunque esta época ha sido especial para los perritos y gatitos, quienes disfrutan de la presencia de sus dueños en casa, no son los únicos que obtienen ganancia por ello. Está comprobado que al jugar o consentir a tu fiel compañero, experimentas un aumento de oxitocina y estimulación en algunas de las hormonas que disminuyen el estrés, la ansiedad y hasta apoyan terapias contra la depresión. Y en relación a eso, se ha confirmado que tener una mascota, consentirla a menudo salir a pasear y jugar con ella, minimiza las sensaciones de tristeza, melancolía, infelicidad, abatimiento, entre otras. Te dan compañía Uno de los mayores beneficios de vivir con un perrito o un gatito, es el apoyo que dan a sus dueños frente a los estados mentales negativos, como lo son la ansiedad o la depresión. De hecho, no es un secreto que en esta temporada en casa, el sentimiento de soledad ha aumentado en muchas de las personas, y es allí donde se ha podido evidenciar para muchos la importancia de las mascotas como miembro de la familia, ya que, aunque no hablen, siempre saben cómo brindar el apoyo emocional necesario y bienestar mental dentro de este tipo de circunstancias, gracias a su constante compañía y contacto físico con todos los integrantes de casa. Aumenta en tu autoestima Según los expertos, las familias con mascotas en casa suelen tener la autoestima y confianza más alta. Esto se debe a que el amor, la compañía y la empatía de los perritos y gatitos con los miembros del hogar apoyan al desarrollo de una autoimagen positiva y seguridad en ellos mismos. Además, esto genera una sensación de utilidad gracias a la satisfacción que se obtiene al cuidar de un fiel compañero, quien a cambio te dará ronroneos o lamidos y, por supuesto, mucho amor. Te hacen construir buenos hábitos Tener una mascota no solamente es beneficioso por su compañía, también es ideal para generar nuevas rutinas saludables que te mantengan activo y en forma. Tantos juegos como caminatas y paseos al parque son una excelente razón para salir de casa y evitar que el día a día te convierta en una persona sedentaria. Es más, estas actividades al aire libre son perfectas para despejar la mente, cambiar de ambiente y sentirte en contacto con la naturaleza, lo que ayuda a la salud mental y genera pacifidad. Hacen que tengas menor riesgo de enfermedades Se ha demostrado que tener un perro o un gato en casa disminuye el riesgo de padecer distintas enfermedades, como lo son los problemas cardiovasculares. Esto gracias a la mayor actividad física que implica tener un peludito y al afecto de reducción de la frecuencia cardíaca tras disfrutar momentos de tranquilidad acariciando constantemente a la mascota. Además, se ha confirmado que las personas que padecen de Alzheimer sufren menos estrés y ansiedad, lo que ayuda a mantener su estabilidad física durante su tratamiento. Por último, otras situaciones de dolor y tristeza que han tenido que pasar muchas personas desde el año 2020 se llegó a la conclusión de que las mascotas han ayudado a enfrentar estas emociones con su compañía y fidelidad. Y aunque este tiempo fue inesperado y todo es diferente e incierto ha traído beneficios dentro de las familias. ¿Te gustó este video? Déjanos un like, comenta y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!